¡Sombrero! 20. Ok, horario. 5, 6, 7, 8. Vamos, vamos, sí. Abre un chico en la luna. 6, 7, 8. 9, 9, 10. 7, 8. 7, 11, 12. 8, 9, 10. 8, 11. 11, 12. Coula. 4, 5, 6, 7, 12. 8, 11, 12. 8, 11. Gracias por ver el video.